Hola, soy la doctora Aron Nací, como pediatra y ortodoncista, y hoy hablaremos sobre la higiene de la boca del bebé. Es importante saber, antes de comenzar con la higiene, conocer los datos previos de la madre. ¿Qué datos nos tenemos que interesar? Si la madre tiene una lactancia materna exclusiva o si no tiene lactancia materna exclusiva. O sea, si el niño toma fórmula, es una lactancia materna exclusiva o tiene una lactancia mixta. Eso va a determinar las acciones preventivas que podemos realizar con este bebé. Es importante que las pastas que existen en el mercado van a ser utilizadas a partir de la aparición del primer diente en boca, que es alrededor de los 6 meses. Ese diente, a partir de esa situación, vamos a hacer una limpieza con una pasta que contenga 1100 partes por millón de flúor. Y van a ser cualquiera de estas. Es importante entonces dar la vuelta a las pastas de dientes para conocer exactamente cuál es la cantidad de partes por millón de flúor que contiene la pasta. Entonces, de 0 a 2 años vamos a utilizar una pasta que tenga 1000 a 1100 partes por millón. Y la manera de colocarla en el cepillo de dientes va a ser la mitad de un granito de arroz. En la medida que ese niño ya tiene de 3 a 6 años, vamos a utilizar una pasta de 1000 a 1450 partes por millón. Y ahí la cantidad de pasta va a ser como un granito de arroz. Ya cuando el niño tiene 6 años y más, ya podemos utilizar una pasta de dientes de 1400 partes por millón de flúor. Y lo que vamos a colocar es como si fuera una arveja. Esa es la cantidad de pasta que necesitamos para hacer una acción anti-caries. ¿Qué pastas ya no están recomendadas según la literatura científica? Cualquier pasta de dientes que no tenga flúor no tiene ninguna acción preventiva sobre las caries. Y cualquier pasta que tenga entre 500 o 600 partes por millón de flúor tampoco debe ser utilizada. Esas pastas pueden ser utilizadas, las pastas sin flúor, para un entrenamiento para el bebé. Porque no va a tener ninguna acción preventiva, pero sí nos va a ayudar a poder hacer el entrenamiento previo a la hora del cepillado. Porque no va a tener ninguna acción ni ninguna consecuencia. Es importante entonces poder realizar esta actividad dos veces al día mínimo y recordemos desde la aparición del primer diente en boca. Ya no higienizamos la boca del bebé con una gasa. Los higienizadores con la gasa o con este tipo de edades los utilizamos solo para aliviar y jugar con la boca del bebé. Es verdad que si el niño está en una lactancia mixta o una lactancia exclusivamente de fórmula, podemos introducirlo como una actividad preventiva y como un hábito que el niño va adquiriendo en la hora del baño. Eso va a hacer que el niño entonces adquiera un hábito, pero no tiene ninguna característica científica de prevención de caries. La prevención de caries se va a dar únicamente a partir del primer diente con una pasta con flúor. Eso es lo que debemos tener en cuenta. También tener en cuenta que a la hora de utilizar la pasta, estamos acostumbrados a abrirla y colocarla directamente sobre el cepillo. Eso va a hacer que salga demasiada pasta a la hora de colocarla. Es indicado entonces colocar la pasta de diente vertical hacia arriba para solamente exponer la cantidad de pasta necesaria que necesitamos para limpiar la boca de tu bebé. Espero que esta información haya sido útil.